Que tal amigos, salud salud Miren nada mas En esta mañana Este dia les presento El arbol De la pimienta Es un arbol que Es muy diferente Su La textura Del arbol Se dan cuenta es muy diferente A los demas arboles Este arbol En especial Tiene una diferencia En su tallo En el tronco Y pues Se cuenta nada mas Y nada menos Que es el arbol del Pimiento Si ustedes arrancan La hoja del arbol Si ustedes arrancan La hoja del arbol Y nada mas Pero Ahora si huelen La hoja del arbol Vamos a oler La hoja del arbol Huele a Huele a Huele a pimienta Huele a pimienta Es puesto que De aqui Sale la Pimienta Y pues bueno Venga la hoja del arbol Y nada mas Ahora Vamos a ver Las pequeñas Pimientas Y nada mas Estas son las pimientas Amigos Y aqui Por lo contextual Se ponen al sol A secar Se ponen a secar Al sol Pues bueno Ya cuando Estan secos Pues ya Tienen la textura De la pimienta Y pues Ya estan De una vez Estando secos Fabricados Pues ya Estan Listos Para Pues para la cocina Para cocinar Para prepararla La comida La pimienta Amigos En un momento Les voy a Enseñar Como Es el proceso De la pimienta Pues bueno Este Seguiremos Pendiente Para esto Y mucho Más Información Información Que Vale